Gracias a todos por esta reunión. Yo creo que este tipo de reuniones son las que se necesitan, las que se ocupan. Yo nada más quiero puntualizar algo, o decir definitivamente nos interesa este tema, porque le pega y tiene un impacto tremendamente directo a la economía de Sinaloa y del sur de Sinaloa. Para darles a ustedes una idea, el Producto Interno Bruto de Sinaloa, gracias a la helada, gracias al problema económico, gracias a todo lo que ha pasado, cerramos en 240 mil millones de pesos más o menos en el 2008. Ahorita hablamos en 180 mil millones de pesos en el 2008. Para darles a ustedes una idea de que sí pega muchos impactos. Si agarramos aquí las cifras de los 50 millones de dólares, si estoy escuchando, entre los 40 y los 50, vamos a pensar que son 50 millones de dólares, lo que nos está impactando, nos está impactando entonces casi en el 1.7, muy pegado el 2% de la economía total de Mazatán. Entonces, vamos recomiendo a Sintacuá, porque ayer precisamente, perdón, antier, para ser exactos, que estuvimos en la Unión de Desarrolladores Inmobiliarios en una toma de protesta del Pastor Cruz, Codesin financió a través de un proyecto, de un estudio, de software, precisamente cuál ha sido el impacto en el valor de las ventas de lo que fue hace 4 o 5 años todavía nuestro gran orgullo con todas estas torres que nos habíamos resalado por años en Mazatlán y se vino todo este desarrollo condominial impresionante que tenemos en Cerritos. Y dieron cifras muy claras y siento yo muy alarmantes. Por un lado, quedó claro que en 2010 se vendieron, se facturaron cerca de 2.400 millones de pesos y en 2011 estamos hablando con 1.374 millones de pesos. Entonces, eso es una caída tremenda, enorme, de alrededor del 80% y esas son cifras duras. Si agarramos estos 50 millones de dólares, si lo multiplicamos a 14 pesos, el mes como que se nos ha olvidado a todos el pico cambio nuevo entre los dólares y el peso, como ya andamos cerca de los 14 pesos, estamos hablando de 700 millones de pesos, que es el 50% de todas las ventas totales de los condominios que tuvieron el año pasado. Entonces, obviamente ya esto, estas cifras ya pesan. Si lo vemos en materia de empleos, Sinaloa está cerrando alrededor con cercanamente a 13.000 empleos. Si agarramos Mazatlán, que es alrededor del 20% de la población de Sinaloa, serían alrededor de 2.500, 2.600 empleos que se debió de haber generado Mazatlán. Gracias aquí a Pati que me llegó a estas organizaciones de feste, yo los felicito mucho por hacer este frente con un... yo escuché datos de 1.400 gentes que han perdido el empleo y esto es el dato que yo he estado ventilando, es por decir, esta tarde he estado ventilando, la Secretaría de Desarrollo Económico ha estado ventilando con el mismo gobernador. Nada más. Bueno, entonces vámonos poniendo de acuerdo para construir... Ahorita que comentaba don Rafael, este organismo, OREA, que lo he escrito por primera vez para serles sinceros, el CODECIM estamos abiertos para hacer un estudio urgente para medir el impacto solo de los buceos, si les parece bien. Y esto quedaría un lado con el estudio inflamante de la pérdida que hemos tenido en los desarrolladores coloniales y esto ya puede crearnos una parte de cifras duras muy importante. Pasando a lo de la inseguridad, quiero comentar ese algo. Y salió en el mismo estudio de software, aquí con estas cifras que lo desarrollaron. Creo que está bien ante el exterior tratar de poner ya la mejor cara posible, aunque estamos ya muy golpeados, muy desfigurados, pero vamos siendo realistas. Damos una cifra que se utiliza todo el mundo de X homicidios por cada 100 mil habitantes. Esa es una medida ya internacional. Como ustedes saben, Colombia en sus peores días de lucha contra el narcotráfico llegó casi a 300 por cada 100 mil. Aquí hay que hacer realistas. Estamos utilizando la nacional porque nos conviene. Y la nacional habla de más o menos como 11, 12 homicidios por cada 100 mil. Entonces eso como que tranquiliza los ánimos. Pero si lo llevamos a la realidad de Sinaloa, andamos en 74. Esa es la realidad. Aún cuando hayamos bajado, y hay que ser correcto, 2,200, 2,000 pasajeros este año, siguen siendo 74. Entonces yo creo que si esto, como lo dijo aquí muy bien el señor Omarán, no hay vuelta de hoja que los americanos saben esto. Todo el mundo sabe esto. Por más que nosotros digamos, oye, son 10, 11, nada más, pues eso es la cifra nacional. Obviamente nos vamos por regiones. Yo creo que voy a estar en el Consejo Nacional de Bancomer en la Riviera Maya. Y me dio mucha pena ver a Sinaloa en el segundo lugar en este tema, a nivel nacional. Y lo vimos 600 homicidios de todo el país. Esa cifra, obviamente, como percepción inmediata, es tremendamente dura. Esa es una realidad. Después de Ciudad Juárez, en Chihuahua, seguimos Sinaloa. Entonces, esto es algo que verdaderamente no tenemos que llegar a los noventa y tantos que andan en Chihuahua, hasta hoy en día. Casi bien. Puede ser algo. Bien. Entonces, yo me uno, pacifico, pues que hemos hecho, no uno, tres esfuerzos con el gobernador, el señor coordinador general de Puercos, el señor Chacón, que me encargó en la última reunión de lo cual ya hice, el gobernador. Pues de que era importante ante la visita, que no sé cómo nos fue, ahorita va a platicar mucho de eso, pues que lo acompañara el gobernador. Hubiera estado muy bien. Yo se lo pedí al gobernador en una comida en Casa Vial que tuvimos en Culiacán. Y él me dio la impresión en su respuesta que lo que él está buscando, él trae una información ahorita que no es nada más Mazatlan que está perdiendo, sino que hay el enorme riesgo de que se pierda toda la ruta del racismo. Entonces, él quisiera llegar a esa reunión con las navieras, pero en compañía de otros gobernadores. Yo creo que a nosotros debemos de incluir en que a nosotros nos ofrecen nuestro destino. Correcto. Se lo hice saber. Se lo hice saber. Un paréntesis. Tenemos que hacer Baja California, Sinaloa, Javisco, porque es la ruta principal de la medida militar. Muy bien. Entonces, yo creo que esto es fundamental. Yo creo que hay que cambiar un poquito esta parte de una estrategia. Yo sí creo que el gobernador sí trae intención ya de hacerlo, pero volvemos a lo mismo. Yo no sé si él, cuando llegue ahí, no se sienta todavía seguro o la misma seguridad no se sienta seguro en cuanto a cuál plan de seguridad real vamos a tener en principio. Pero sí, vuelvo a repetirles esa fue la respuesta que me dio. Quisiera acompañarse los tres gobernadores y ya para concluir estoy totalmente de acuerdo con Pablo en que esto se debe declarar como una contingencia al igual que la celada para darles a ustedes una idea en Codecín tenemos un presupuesto que emanó de la ley del impuesto sobre nómenes. Empezó en el 20% y vamos como en el 16%. todos sabemos en esta mesa que gracias a al ejercicio político del año pasado casi nos desaparece. Quiero decirles que cuando nace el Codecín y nace el impuesto sobre nómina fue un convenio entre el sector privado y el gobierno para que precisamente se pudiera pagar este impuesto sobre nóminas en el gobierno de los estados. no vamos a dar el sector privado marcha atrás a estas instituciones que ya son probadas que vamos a vincularnos con gobierno de los estados les gusta o no les gusta o no les gusta o no les gusta o sea no tenemos otro gobernador y él no tiene otros empresarios y así hay que partir. Ese es nuestro punto de vista. Codecín es una institución que nació hace 15 años y ha sido probada que es una fórmula muy buena donde muchos estados han estado tratando hasta de copiarlos y de adaptarlas porque son esquemas muy importantes para estar vinculados. No vamos a hacer nada si no hay una fuerza. Ya lo vimos en el encuentro de negocios en Durango como la fuerza empresarial unida con su gobierno que está logrando proyectos no de tres años no de seis años de muchos más años. Guanajuato es otro clave que hacía suceder y aquí en Sinaloa no vamos a darle marcha atrás por razones políticas o cuestiones así. Esto hay que reconsiderarlo. Pero volviendo a lo de la contingencia yo estoy totalmente de acuerdo. En Codecín nos habían sobrado el año pasado para el empresario cuando ahorramos en un dinero público que finalmente este es el presupuesto público el que emana de este impuesto para sufragar el Codecín. este caímos en un subejercicio yo no le entendía mucho a esa palabra el subejercicio ¿no? Subejercicio significa para una persona que está dentro del gobierno pues que hay que gastarlo porque si no lo pierdes para yo quédate. Nosotros no nosotros como empresarios decimos oye si no lo ahorramos que se acumule para el gobierno se habían acumulado a principios del 2011 10 millones de pesos del año anterior ¿correcto? y de otros años en el presupuesto Codecín y cuando tuvimos la junta de presidentes que acababa de pasarle la del año pasado por allá en Caldero no recuerdo esta junta fue por allá en marzo se habló de los 10 millones de pesos famosos y pudimos rescatar Codecín zonas únicas pudimos rescatar 3 millones de pesos de esos 10 millones que íntegros los iban a aplicar en la helada y así estoy de acuerdo que estoy de acuerdo que que era una situación muy muy importante muy muy de mucha trascendencia la parte de la helada agrícola pero también yo lo único que dice que levanté el dedo ahí y dije señores nosotros en el sur también tenemos nuestro propio helado se llama cruceros se llama caída económica mundial problemas en el turismo en general se llaman muchos otros también nosotros estamos en esta propiedad pudimos rescatar 3 millones de pesos que básicamente se aplicaron a a la a la como se llama a los aviones para mantener la conectividad la conectividad señores en Codecín estamos a sus órdenes yo creo que es muy muy importante ahorita que escuché este organismo estamos listos para hacer el estudio yo creo que es importante llegar con datos duros datos fríos datos objetivos nosotros estamos trabajando y se ha se ha postargado desafortunadamente un estudio con el interno bruto de la zona azul para que precisamente lleguemos con datos contundentes y no con conceptos no con conceptos con datos contundentes cifras duras oye ¿sabías tú que el impacto de no tener cruceros en la Sardana? llámese de los años dorados o no dorados como ustedes me quieren llamar si llegamos hace 40 años o 50 o menos yo lo único que digo en mis empresas y eso siempre se lo reitero cada año cuando arrancamos un tipo nomás no quiero que me salgan señores vendedores y señores funcionarios en los presupuestos aunque perdimos un programa a mí no me gusta perder programa Mazatlán se ganó a pulso que llegaran esos cruceros que viniera esa derrama y yo nada más le agregaría un ingrediente ya para concluir el perder los cruceros no es nada más el dato duro de perder ya hoy en día alrededor del 2% de los productos en los rutos de Mazatlán más la caída del 30% de los ingresos de AFI etcétera representa también un impacto en la percepción de muchísima gente los que hemos tenido oportunidad de hacer un crucero yo no me puedo imaginar llegar en un itinerario y decir oye fíjate que no vas a visitar siempre tal punto por inseguridad eso de tener una percepción los cruceros hoy en día se hacen más grandes con mucho más pasajeros y mucho más nacidos y acuérdense de la publicidad boca en boca puede ser la más positiva o la más dañina y se los dejo porque creo que ese es un dato importantísimo el hecho que no lleguen los cruceristas generan una dispersión en la comunicación tremenda tremenda tenemos twitter facebook todo donde se puede enterar miles y miles y cientos de miles de necesidad que nos está visitando por parte de los cruceros más y más y gracias muchas veces lo felicito y felicito a Patrick por esa organización de PES y lo que podamos hacer o lo poco que podamos hacer en Codecín cuenta en COVID muchas gracias Javier y este